hola como estan chavos mi nombre es Mario González de sus almas games el día de hoy bueno este es Europa Universidad de los 4 vamos con el siguiente capítulo de tu serie de los incas y en esta ocasión pues vamos a ir tras Chimu que esto ya lo teníamos agendado así que pues vamos a tomar lima así que venga Chimu vamos tras de ti vamos tras de ti le queremos esta parte ya se vino ya se vino para acá lo que es Quito Quito ya se vino para acá ya estamos asediando su capital una panaca que rápido están asediando mira que rápido asediaron acá mientras Quito venga para acá Quito venga para acá Quito venga para acá Quito uy 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 esa no se la esperaba ¿verdad? esa no se la esperaba Quito no se la esperaba digo Michu no se la esperaba uy mira ya agarraron acá vale vale muy bien vamos a ir agarrando más provincias por acá vamos a ir agarrando más provincias porque si no quiero que esto se vuelva bien difícil después de controlar mira ahí están estos 11 parece que ya esperemos que esto ya se haya terminado vamos bueno vamos y ahí uy excelente Venga, Chimo Ya se murió Chimo, ya se murió Chimo Ya se murió Chimo Lo puedo decir Pues vamos muy bien, vamos muy bien Ahí está, estamos defendiendo A Kuto Uy, 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 si nos hacemos este pedazo Que no creo, pero bueno Ahí va Muy bien, venga, venga, venga Venga, que si se puede Si se puede, si se puede Si se puede Ya se rindió, excelente Ya se rindió 100% Madres Ay Dios, a ver Uy, si Vamos a quitarle todo el dinero Vamos a quitarle todo el dinero Uy, venga Oh, excelente Esto está genial Esto está genial Chavos Uy, uy, uy Matrimonio real Híjole, esto está genial Híjole, esto está genial Vamos a acabar todos estos puntos Ay, nos faltaron unos Ay, nos faltaron unos No puede ser No puede ser Eso estuvo increíble Bueno, Juya ahora va a ser Ahora Juya va a ser nuestro Nuestro poder Digo, vamos a ver qué tal nos va Ahora con Juya Juya está con nosotros Pacaje también Pacaje A ver, a ver ¿Cómo está esto? Pacaje, tu fiel aliado Te llama A que salgas a su ayuda En conquista Pacaje Contra Carcaji Contra Carcaji Oh, sí Tiene una alianza La alianza Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tiene una alianza Con Juya O sea que Ya que sí Esto es mía Y eso también Quito, vente para acá Quito, no seas así Quito, no seas así 1474 Vamos muy bien De hecho estoy ganando Uy, oro Ya voy ganando más oro ¿Qué está haciendo aquí? Cajamarca se movió Jujuy No digas que acá No, sí está Cajamarca Ahí está Yo estoy ganando Coy Ya tengo mis centros Excelente Estamos ganando 140 por primera vez Por primera vez Y ahí va Mi querido Cusco Yo voy Yo voy Por Coya Yo voy Por Coya Autoridad Ganancia Sí Oigan Pues mira Legitimidad Qué bárbaro Prestigio También Venga Ahí está Me los podrán dar Si me voy No No me los pueden dar Si me voy Y Pues vamos acá De otra vez Ay, se acabó No digas que se acabó Ahora quién Ahora quién está Ah, bueno Pacajes ya se fue ¿Quién más ya se fue? Ah, no digas que Sí, ya Ya se fue Coya se rindió Mientras Pues nosotros Estamos haciendo lo posible Para agarrar a Karja Karja Y a Coya Me la pusieron Hasta el 89 Bueno Lo bueno es que Agarré Puno A suerte Eso es lo único Bueno Lo único Lo único Bueno ¿Y ya con esto Nos vamos a rendir ¿O qué? Ah, no digas Se me están rindiendo Se me están revelando Y yo nomás Llego acá Y ya me voy Yo voy Para acá Porque alguien Tiene que cuidar Los Alguien Tiene que cuidar Nadie se va a echar Nadie se va a echar Una nacionalista Sumis Nadie Más que yo Ahí está A ver A ver ¿Cómo andamos? ¿Quién más sigue? Kalchaki Charca Y Guaraní Ah, pues bueno Vamos a seguirle Por acá A ver Kalchaki Pues ¿Qué están haciendo aquí? Ah, mira Osas meterte conmigo Y a mi ciudad Ándale Córrele 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 Osas meterte conmigo Y con mi ciudad Aquí ya cayó Aquí ya cayó Charca Ya cayó Vamos a ver acá Cómo está esta situación Pues ya cayó esto Las familiares Más 10 diplomáticos Más 50 De Iquito Ok Uy, esperen Ya puedo Anexionar esto Sí Ya lo puedo Anexionar Cuando se acabe La guerra Bueno, pues si no Me van a dar guerra Pues yo me voy a retirar Así que Me retiro Para poder Anexionar Quito Y A ver Voy a seguir por acá Lidiando con Con rebeldes Vamos a necesitar Soldados Los riesgos Del comercio Muy bien Secretos de nuestra alianza Bueno Ya Una mano amiga Bueno Seguimos acá Rebelde Es puro rebelde Se están echando A Quito A ver No Quito ¿Qué estás haciendo? Quito Eso no se hace Ahora ya me quitaste Tropas No, no Quito No Y Bueno Estos chavos Aquí nomás Para que vean Que No se pierde Una amistad Porque No me queda Cajamarca Y Juanjuku Juanjuku Y Cajamarca Así que Pues vamos a perder La amistad De Cusco Vamos a perder La amistad De Cusco Hasta el 85 Hasta Cinco años Cinco años A ver Con quien se alían Estos De cuya A ver Con quien se alían Estos De cuya Por lo pronto Voy a tener Yo que buscar Más aliados Porque pues ya Ya me estoy quedando Sin aliados Nomás tengo dos Empacajes Así que Charca Charca puede ser Mi amiga Y Con Musca Matrimonio Con Musca Y Pues ahí está El imperio ya tiene Amigos Y aliados Otra vez La pregunta es ¿Podré ir hasta Allá arriba? Que ellos me puedan Dar Compartir Mapas Sí Uy sí Por favor Ah Mira nada A ver Tiempo Tiempo Perfecto Me está compartiendo Mapas Colombia No ha llegado Nadie De Musca No ha llegado Nadie Vamos a ver Si me puede Compartir Más Mapas Sudamérica No Al parecer Todo está bien Oro Excelente Bueno pues ya Ya tenemos Aquito Ya tenemos Aquito Ya fusionamos Aquito Vean nada más Como va Cusco Ya de aquí Ya hacer Mucho más Rápido Todo Miren ya Tenemos Veinte Queremos Que nos den Ellos Acceso Militar Pues para Ayudarlos Ayudarlos Con estos Campesinos Hay que hacer La labor Del día Pobrecitos Quien sabe Cuántos Nos tenían Ahí Con esa Rebelión Y les Ayudamos Digo Que después Nos tienen Que ayudar Ellos Ojalá Y nos Ayuden Eh Vamos a darle Ya se han sufrido Bajas Vamos hasta acá Estoy perdiendo Desarrollo Ok Ahí estamos Periodo de paz 1484 No se ve En la llegada De los españoles Mapuche Está ahí Y Déjalo pasar Cuánto Nos falta Ah mira Somos una nación Desarrollada Estamos ganando 1.9 Oro .66 Un año Más Y ya Vamos a tener Guerra Con estos Desalmados Y nadie Me va a ayudar Porque están Muy lejos Están Muy Muy lejos Así que Uy mira Me 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 Tengo 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 que quitar Uno Ahí está Bien 19 con 19 Muy bien Perfecto 19 19 19 Vamos a desactivar Las fronteras Pues para qué Eh Andele Más de hecho Hay que quitar Castillo No necesito un castillo Por acá Solamente con una fortaleza Tengo Así que Uy miren 2.78 Esto me está gustando Mucho Coya Y Cusco Hasta el 89 Con Pacajes Pues no necesito Mucho No necesito Romper Esa alianza Porque ya Después Estos tres Me van a venir Encima Aquí lo que Tengo que hacer Ahora en adelante Es cambiar Pues ahora sí Que poder administrativo Para poder tener Ya La expansión Que necesito Expansión 10 de prestigio Voy 40 Y pues Bueno pues Estamos a punto A punto De Romper Bueno no romper La tregua Sino terminar La tregua Con Con Huya Que por cierto Vamos a hacer Una Reclamación Ya de una vez Aunque ya La debo de tener Aquí Unas Inmisiones Actuales Muy bien Bueno pues no necesito No necesito Reclamaciones Ya las me acaban de salir Pero bueno tengo que Comprar una habilidad Tengo que comprar una habilidad Impacto de Expansión agresiva Menos 10 Eso está muy bueno Pero pues Que creen Que creen Que creen Se acaba el capítulo Nadie me quiere ayudar Obviamente Se acaba el capítulo Y esto lo vamos a echar en el otro Acuérdense que En dado caso De que en el próximo capítulo Se acabe Digo nos formemos Lo que es el imperio Se va a terminar Nuestro Nuestra meta Que es formar El imperio Inca Ya dependería De ustedes Si le seguimos o no Porque es muy importante Que Pues ustedes participan Y decidan Así que Pues vamos a darle El próximo capítulo Esperemos que Que ganemos Yo creo que sí Y bueno Pues con esta mirada Del imperio Próximo Imperio Inca Nos despedimos De este capítulo Recuerda darle like Suscribirte Y comentar Nos vemos en la próxima Hasta luego